Muy buenas tardes a todos, soy TractionSead, bienvenidos a un nuevo vídeo, siguiente diario de desarrollo de Victoria 3, el vídeo 8. Bastante importante conocer el vídeo anterior, el diario número 7, el diario de las leyes, porque todo lo que vamos a ver hoy, que vamos a hablar de las instituciones, tiene que ver con lo anterior. Bueno, para empezar, ¿qué son las instituciones? Para hacernos una idea de qué son las instituciones tenemos que pensar un poco en los servicios que provee el Estado, es decir, cosas como la sanidad, la educación, pero también ciertos elementos del Estado que no van a ser necesariamente servicios, como lo que son los servicios de reclutamiento o todo lo relacionado con la rama militar. Recordemos del vídeo anterior que las leyes eran algo así como una respuesta a los grupos de interés, una especie de forma de lidiar con los intereses de nuestra población. Las instituciones son un poco distinto, vienen a ser como una repercusión de estas leyes, vienen a ser como un efecto secundario, lo escriben en el diario de desarrollo, algo así como que tú activas una ley y acabas teniendo una institución un poco de regado, por así decirlo. Algunas instituciones las vamos a traer a la vida, por así decirlo, con distintas leyes, es decir, que por ejemplo una ley de educación nos puede acabar activando como las escuelas, pero el cómo van a ser estas escuelas van a variar mucho con las leyes. O sea que tendremos que tener muy claro qué leyes activamos para activar según qué instituciones. Para activar las instituciones vamos a necesitar capacidad administrativa. Hemos hablado ya de las capacidades en vídeos previos, pero para que os hagáis idea vamos a necesitar tener muchos burócratas, muchos edificios que produzcan burocracia y mucho papel, porque el papel es lo que va a permitir a los burócratas trabajar para tener más instituciones. Cuanta mayor capacidad administrativa tengamos más instituciones o instituciones de mayor nivel nos vamos a poder permitir activar en nuestro país. En esta imagen estamos viendo un poco cómo estaría funcionando la burocracia en un país, creo que es Suiza, si no me equivoco. La idea es la siguiente, si tenemos exceso de burocracia vamos a estar más tranquilos, vamos a tener más capacidad de respuesta a las necesidades de nuestra población en un momento dado. Por ejemplo, pues que tengan mayor necesidad de tener educación, como hemos mencionado previamente, pues podríamos, yo que sé, atacar rápidamente ese problema utilizando esta burocracia que tenemos en exceso. En cambio, si nos falta burocracia no vamos a tener tanto margen. Y si tenemos ese extra de burocracia, como estamos viendo en la imagen, nos está sobrando en torno a un 15% de exceso de burocracia, nos dan un bonus un poco pequeño a la velocidad de construcción de nuestros edificios, que bueno, un poco sin más, ¿no? La verdad, pero es un bonus que a nivel de detalle no está mal, ¿no? ¿Cómo estamos viendo? ¿Qué cosas nos están aportando burocracia? Pues tenemos un valor base, tenemos un 147%, perdón, un 147 extra de una administración de gobierno que tenemos en Suiza Oriental y que nos está consumiendo burocracia. Aquellos estados incorporados, la cantidad de población que tenemos en los estados incorporados y tres instituciones. Una institución de educación de nivel 3, el imperio de la ley, de nivel 1 nos está consumiendo también 22 de burocracia y finalmente el sistema sanitario nivel 1 también nos está consumiendo hasta 22 de burocracia. El coste de las instituciones no va a ser plano, va a ir escalando en función de cuántos territorios tengamos incorporados en nuestro país y de la cantidad de población que tenemos en nuestro país. En aquellos territorios que no están incorporados, por decirlo en términos clásicos de juegos de paradox, que no son núcleos, que no son parte core de nuestro país, en todos esos territorios no van a ser efectivas las instituciones, no va a ser efectiva nuestra sanidad, no va a ser efectiva nuestra educación, etcétera. Para que sean efectivos tendremos que incorporarlo en nuestro país. ¿Qué territorios no son parte nuclear de nuestro país? Pues nos mencionan las fronteras coloniales, territorio contestado, un territorio en disputa, supongo que es aquel territorio que puede estar en juego durante una guerra. Y finalmente aquellos territorios recientemente anexionados que no hayan sido incorporados en nuestro país todavía. Pero no todos son putadas a la hora de querer meter nuestras instituciones en el país por el límite de capacidad administrativa. Tenemos varias opciones de hacer que el coste de incorporar una institución en nuestro país sea más barato. Por ejemplo, aprobar una ley para descentralizar nuestra burocracia. En este sentido estaríamos poniendo oficiales que se elijan por otros métodos en vez de ponerlos a dedo. Tenemos invenciones sociales como el conductismo que proveen un poco de entendimiento sobre la gestión de la población. Por supuesto, tenemos la posibilidad de refrenarnos, de intentar no incorporar distintos territorios como las colonias o territorios conquistados. De ese modo tendríamos más capacidad administrativa para otras cosas. O finalmente enviar un montón de población a su muerte en guerras terribles. Dice que, cuidado, que los efectos secundarios pueden acabar variando. Vamos a echar un vistazo a esta imagen que creo que es interesante. Estamos viendo una ley educativa, una institución de educación que nos está proveyendo, entre otras cosas, más fuerza política de aquellos que son devotos, más conversión y finalmente más acceso a la educación. Esto entiendo que es una ley, una institución que tiene que ver con una educación religiosa. Nivel de inversión es de 5. Es una institución un poco cara. El coste burocrático por nivel de inversión es un total de 23 aproximadamente. Este 23 hemos de multiplicarlo por el nivel de la institución, es decir, de 5. Y hagamos un total de coste semanal de 114. Es decir, que necesitamos bastante burocracia, bastante capacidad administrativa para poder mantener esta institución. Y vemos que además nos está siendo un 15% más cara porque tenemos unos burocratas hereditarios. Es decir, que los puestos burocráticos en nuestro país se pasan de padres a hijos. Bastante loco. Pero bueno, ahí está y tendremos que reformarlo si queremos que esto sea un poquito más barato. Las distintas instituciones planeadas son las siguientes. Un sistema educativo, obviamente para educar a nuestra población. Un sistema sanitario para incrementar la salud de nuestra población. La policía para hacer que sean más bajos los efectos del malestar. Seguridad en los lugares de trabajo para reducir la mortalidad en los sitios de trabajo. Seguridad social va a tener impacto sobre cómo de pobres nuestra población. Asuntos internos, que va a ser hacer operaciones contra aquellos grupos de inestabilidad social como terroristas, etc. Reclutamiento, que nos va a permitir reclutar ciudadanos durante tiempos de guerra. Y finalmente asuntos coloniales o asuntos extranjeros, que va a aumentar nuestras fronteras coloniales. Bueno, ¿qué necesitamos para activar una institución en nuestro país? Obviamente, aparte de tenerla desbloqueada, vamos a necesitar tener suficiente capacidad burocrática, suficiente capacidad administrativa para poder incorporarla en nuestro país. Ahora bien, una vez que tengamos suficiente capacidad administrativa, tenemos que decidir qué institución queremos incorporar y cómo la queremos incorporar. ¿Qué opciones tenemos? Pues normalmente para incorporar una institución, como por ejemplo hemos estado hablando en todo momento de la educación, pues vamos a tener que elegir entre una ley que incorpore una institución de educación a nuestro país. Como vimos en el vídeo en el diario de desarrollo anterior, hay distintas leyes de educación. Entonces ya será un poco elegirlo a nuestro gusto en función de la capacidad de nuestro país, en función del grupo de interés a los que queramos apoyar, en función de la capacidad administrativa que tengamos, etc. Todo va a ser un poco como nosotros queramos. El ejemplo que nos proveen es sobre política migratoria. Por ejemplo, si tenemos la institución de asuntos coloniales externos, estaremos generando crecimiento colonial continuamente en nuestras colonias establecidas en comparación al tamaño de la población incorporada que tengamos en nuestro país, animando a la gente a moverse a las colonias y establecerse allí. En cambio, si tenemos otra ley que nos puede dar también una institución de este tipo, en este caso nos hablan de la ley de recolonización, cada nivel de esta ley nos va a proveer más migración colonial para animar a nuestra población a movernos allí. Mientras que finalmente la ley de explotación colonial va a incrementar las industrias coloniales que estemos generando en nuestro país a la vez que reducimos el nivel de vida de las poblaciones que viven en nuestras colonias. O sea que, por ejemplo, estamos viendo aquí cómo para hacer una institución colonial tenemos hasta tres opciones distintas, un poco en función de lo que queramos hacer en nuestro país o de los objetivos que tengamos. Así que, bueno, bastante interesante. Bueno, vemos otro ejemplo, ¿no? Aquí estamos viendo a Suiza, que tiene tres niveles de escuela religiosa, uno de imperio de la ley local y un nivel de sanidad privada, ¿vale? Con un segundo nivel que está siendo incorporado ahora mismo, como podemos ver por los iconos. ¿Qué nos está proveyendo? Pues en este caso la educación la hemos mencionado un poco antes, es la misma, es como un sistema educativo un poco religioso, fuerza política de aquellos que son devotos, que entiendo que es un grupo de interés, más velocidad de conversión, entiendo, para nuestro país, más acceso a la educación. En imperio de la ley tenemos más fuerza política de los terratenientes y menos 20% de penalizaciones en los estados a los tumultos, ¿no? Es decir, un poco de respuesta interna a ese malestar, a esas ganas de rebelarse. Finalmente, en el sistema sanitario lo que nos está dando es menos mortalidad para los ricos en función del poderío económico. O sea que... ¡Wow! O sea, un poco un sistema sanitario para el que más tiene, ¿no? Bueno, chicos, ¿qué sucede cuando nuestras instituciones son superiores a nuestra capacidad administrativa? Es decir, cuando estamos gastando más capacidad administrativa de la que tenemos. Pues, por así decirlo, se va a dar una ineficiencia estatal. Es decir, que nuestro estado no va a ser capaz de recolectar todos los impuestos que se supone que deberíamos estar recolectando, ¿vale? En este ejemplo que nos están poniendo, dice que tenemos, por así decirlo, entre unas cosas y otras, ¿no? Entre el sistema sanitario, asuntos internos, etcétera. Estamos gastando 700 de burocracia al mes, ¿vale? Pero, en cambio, tenemos, bueno, ya además de gastar estas 710 de burocracia, tenemos bastante población que nos cuesta 173 extra. Vamos, que en total estamos gastando 865 de burocracia al mes y esto nos estaría dejando con un déficit de 155 de burocracia en negativo. ¿En qué nos va a afectar esto? Pues que va a haber un penalizador a nuestras, a nuestros impuestos, ¿vale? Estaremos perdiendo básicamente generación de dinero generado por todo el país y tendremos que apañárnoslas, pues, para reequilibrar esta capacidad administrativa de modo que podamos volver a recolectar con eficiencia los impuestos en nuestro país, que al fin y al cabo es lo más importante del juego. Bueno, ¿cómo lidiamos, cómo buscamos reequilibrar esta situación? Nos dan varios ejemplos. Una de las mejores opciones que podemos hacer es bajar el nivel de una institución, ¿no? Por ejemplo, si ya tenemos el nivel 3, pues tratar de bajarlo a nivel 2. ¿Qué puede producirnos estas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, si reducimos un nivel del sistema sanitario, las poblaciones van a sufrir a nivel sanitario, es decir, van a tener problemas de salud durante este tiempo en el que se está haciendo ese traslado del nivel 3 al nivel 2. Si, por ejemplo, reducimos los asuntos internos, tendremos que rezar para que no haya terroristas esperando dar un golpe, porque será como el momento ideal en el que lo podrán hacer. Y como esto de perder un nivel lleva tiempo, igual también la mejor opción es simplemente quizá no intentar reducir ningún nivel e intentar aumentar nuestra administración, es decir, crear nuevos edificios o tratar de postular más trabajos de burócratas, etcétera, de modo que podamos aumentar nuestra capacidad administrativa en general y finalmente, pues, llegar a ese ansiado equilibrio en el cual, pues, nuestra población estará feliz y disfrutando de sus servicios y también nosotros estaremos felices porque estaremos recaudando impuestos y estaremos pudiendo invertir en lo que nos salga de las narices. Bueno, chicos, y esto es todo por el diario de desarrollo de hoy. Tristemente no nos detallan sobre qué va a tratar el siguiente diario de desarrollo, pero bueno, me ha parecido bastante interesante porque, si os soy sincero, yo me esperaba como que las instituciones iban a ser algo así como distintos elementos formales, pues como, por ejemplo, el gobierno o, yo que sé, una compañía de indias o eso, como corporaciones paralelas a, o sea, no necesariamente paralelas a gobierno, sino que algunas podrían estar dentro del gobierno también, pero como empresas con iniciativa propia o algo así, entonces no sabía muy bien por dónde iba a ir esto. Si lo vemos como servicios sociales, aunque no todos sean servicios sociales, creo que tiene bastante sentido. No sé si os habrá molado el planteamiento. Y en general creo que estoy bastante contento con lo que nos han presentado. Vamos a tener que estar interactuando con estas instituciones continuamente en el juego. Es una forma un poco también, junto a las leyes de personalizar nuestro país, a la vez que darnos esa gracia de gestión social interna, intentar llevarlo por unos lados y por otros y crear ciertos problemas, o sea que algo que me tranquiliza bastante de Victoria 3, al menos de momento, es la idea de que continuamente tengamos que estar haciendo distintas acciones internas para crear un equilibrio en nuestro país y como que estar siempre entreteniéndonos en ese aspecto y eso mola, porque al fin y al cabo la gestión interna de los juegos de Paradox creo que normalmente nunca ha sido muy interesante. Entonces, bastante contento con lo presentado hoy. Espero que os mole un poco más el formato. Creo que no es muy variado de lo que hice la semana pasada, pero igual sí es un poco más interesante. Y bueno, siempre voy a intentar ir mejorándolo cada semana. Poco más que decir, chicos. Espero que os mole, como digo, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.